a un arriesgo de meter la pata me gustan los retos difíciles y le dio un sí y es que este es el nuevo personaje que vamos a tener en masterchef 8 es carismático es curioso es interesante y sobre todo para las redes sociales y es que esos ojos tan abiertos con esa expresividad es lo que llamó mucho la atención nada más que lo vimos le prometió a samantha que se haría un tatuaje alrededor del ombligo de masterchef y esa fue la propuesta de samantha para que darle un sí pepe le dijo que no que ese plato no era para masterchef y jordi pues como empezaba en el audio pues le dijo eso que se estaba arriesgando pero que podía ser buena su evolución con lo cual tras dos sí y un no fidel se convirtió anoche en el uno de los aspirantes para ganar masterchef 8 como digo es peculiar es curioso creo que nos vamos a reír mucho con él y os dejo con los innumerables memes que las redes sociales están dejando para que no ríos así que nada os dejo con los memes y un saludo a todos que no ríos así que nada os dejo con los amigos y un saludo a todos los amigos y un saludo a todos los de los amigos y un saludo a todos los amigos y un saludo a todos vos dios así que esta en el